¡VIVA MÉXICO! Este domingo 20 de septiembre, celebrando la independencia de México y Centroamérica, en el Sagitario Exporbar. Se presenta con todos sus éxitos, en su gira USA 2020, el original Conjunto Mar Azul. El Conjunto Mar Azul, en Chacahuas, se organizó, y toda la gente dice... Desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, el original Conjunto Mar Azul. La gente mía, ahora sí que me ha cambiado, no tengo amor ni un lugar. Sí, el mero original, que fundó el señor Jesús Hernández Salinas, ahora bajo la dirección de su hijo Aquilino Hernández. Conjunto Mar Azul. Con costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, costeño de nación. Estrenando nuevo disco. Dime, dime despacito, que si me gritas, tú me la sigas. Este domingo 20 de septiembre, ven a celebrar la independencia de México y Centroamérica. En el Sagitario Exborbar, 6890 Pichnui, Industrial Boulevard, Don Gurí, Georgia, 3360. El amigo de las botes, amigo de verdad. Más informes con alma, al 404-604-9860. Pues ahí nos vemos, mi raza. El original conjunto Mar Azul en vivo. Soy el mismo de siempre, y es que siempre he sido, y el mismo eres sí. Por eso siempre lo he dicho, me siento perdido.